Durante tu carrera, ¿no ha habido otra oferta que tampoco haya llegado a ningún fuerte y que hoy en día a lo mejor sí se pueda contar? Bueno, con 20 años, cuando hice una temporada muy buena en Cetace, estuve a punto de ir al Arsenal. En su momento yo tenía muy buen mercado, había hecho las cosas muy bien, pero bueno, fue el momento de renovar con el Valencia, hice un contrato muy bueno, que era lo que yo deseaba toda mi vida, de quedarme en Valencia, en mi ciudad, y bueno, finalmente no salió. Estando en Cetace también el Villarreal, estuvo ciertos momentos llamando la puerta, pero bueno, por circunstancias, por una cosa o por otra, pues al final decidí seguir mi carrera en Cetace, donde estaba muy a gusto y muy cómodo, y nada, la verdad que súper agradecido.